Puede que no sea y que nunca pase, pero si se da Yo te doy dos chances, puede que me aceptes, pero en realidad Yo quiero que me creas Que hay muchas que te tiran, pero ninguna llega A ella le gusta que la vean Se maquilló y se puso pa' la pelea A ella le gusta que la vean Está loca por robarle el flow y ella no se deja Y se mudó de los ángeles pa' Miami Mira cómo baila la mami Siempre está esperando el Fultueni Tiene el mismo vicio que Huizca Esa risca cuando viene el flow, jay, si penny Alpini esa mierda de tenis Rompe pistas, come en el Pascal o se cobi Callaísta porque ese es su hobby Cuando me miras así Es cuando yo empiezo a dudar de mí Estoy enamorado de ti Yo quiero que me creas Que hay muchas que te tiran, pero ninguna llega A ella le gusta que la vean Se maquilló y se puso pa' la pelea Entonces, pues caile, caile Que yo quiero una noche más Aquí en el flow, jay, si penny Más de cinco en las tenis Y si te gusto, caile, caile Ese tipo que yo estoy pa' ti Pa' aprender como Marley Y se mudó de Los Ángeles pa' Miami Mira cómo baila la mami Siempre está esperando el Fultueni Tiene el mismo vicio que Huizca Cuando me miras así Es cuando yo empiezo a dudar de mí Estoy enamorado de ti Yo quiero que me creas Que hay muchas que te tiran, pero ninguna llega A ella le gusta que la vean Se maquilló y se puso pa' la pelea Ah, 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 ah Cris Toma yo Dímelo Supra Tama yo pase en el time Dímelo, ¿qué? Calle, calo Mapo y chorie Al vivo tá